... ... Primera fecha de Lourdes Top 14 en Bulón, San Isidro Club y Atlético del Rosario, frente a frente, el local que venía de jugar la clasificación del torneo doméstico, mientras que Atlético del Rosario había sido eliminado por Belgrano en cuarto de final del torneo nacional de clubes. El ataque, Méndez, el pase de Madero, Rodrigo Echart que se saca un par de marcas de encima, lo camisetean pero no pueden con él y extrae del hombre del seleccionado argentino de Seven, en nueve minutos ganaba el SIC con la conquista de su centro. Rufino Paniza que la duerme con el pie, Madero que se encuentra con este kick, un hombre que sale de punta, Kremer que no podía, SIC, Madero, Bertona que lo taclea y Tomás Borghi que recibe la gran asistencia de Benjamín Madero para conseguir el segundo try del San Isidro Club que estaba ganando 14 a 0. Tarjeta amarilla para Artese y en esa situación, durante ese periodo, Atlético del Rosario dispone del line de Moll y va en un par de ocasiones por esta vía hasta que finalmente Bertona logra apoyar y marca el descuento. Primera etapa con el SIC ya habiendo recuperado. Artese gran trabajo en el Scrum, plataforma de lanzamiento de juego durante los 80 minutos para el San Isidro Club. Trae de Méndez Santiago que llega a la meta y los equipos que se iban al descanso. En el entretiempo comenzó la lluvia con mayor intensidad en estos minutos pero nada impidió que se viniera el SIC con Arias con Alcácer. Benjamín Madero profundiza la apertura. Este Yes que lo detiene. Se vuelve a poner de pie. Este Yes que lo taclea. Madero la presenta bien. Méndez libera y acaban de armar una buena secuencia ofensiva con Arias. El pie y Rufino Paniza que acababa de apoyar en el segundo periodo logra su segunda conquista con un par de minutos de diferencia. Un penal de Méndez dejaba el partido 39 a 7 y Rufino Paniza va a atacar ese sector de la cancha para darle el último pase a Lucas Guamond que consigue este try para el SIC. Antes había llegado a echar a la meta. También Moreno en Atlético. Será Beltramino el que capitaliza el kick de Rodríguez Gurruchaga. Plaza que no dispuso de sus tres jugadores que están convocados para ser parte del Mundial Juvenil. Beltramino cerró la cuenta con el SIC. 53 a 19. 7 tries en su arranque en el top 14. Le SIC. 53 a 19. 25 a 19. Slate. 1 w. Gracias.